El presidente Mauricio Macri en la jornada de hoy anunció la construcción de 160 kilómetros de autovía en la Ruta Nacional Nº 40 que une dos provincias, San Juan y Mendoza. Aquí los detalles. Estamos poniendo en marcha una iniciativa que le va a cambiar la vida a miles y miles de personas. Me estoy refiriendo a la Ruta 40 entre el aeropuerto de Mendoza y la Circunvalar de San Juan que es mucho más que cemento, ripio y una ruta que recorre lindos paisajes. Es una ruta que cruza toda la Argentina, que va desde Jujuy hasta Santa Cruz que vincula por el oeste muchas de nuestras provincias y permite que nuestra gente circule, se vincule, trata de crecer. Y hoy estamos comprometiéndonos a transformar en autovía esos 160 kilómetros y en autopista el ingreso sur a la ciudad de San Juan, la Ruta 40. Eso estamos seguros, que no solo va a reducir una hora, lo que hoy lleva dos horas y media se va a transformar en una hora y media en vincular esas dos comunidades, sino que además va a cuidar la vida de muchos sanjuaninos, muchos mendocinos, muchos turistas argentinos y del mundo que recorren las bellezas de todos esos parques nacionales que se vinculan por la Ruta 40.